El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que ante el escenario volátil internacional, México se encuentra mejor preparado para enfrentar cualquier adversidad. La economía mexicana está creciendo. En 2015 el PIB aumentó 2.5%. Esta tasa supera el desempeño de algunas de las economías más grandes, como Estados Unidos, que creció 2.4%, el Reino Unido, que lo hizo en 2.2%, o Brasil, que decreció en 3.8%. Al asistir a la vigésima cuarta reunión plenaria de consejeros de Banamex, el Ejecutivo Federal se comprometió a seguir adelante con la transformación de México. No obstante estas cifras alentadoras, el gobierno de la República seguirá actuando con plena responsabilidad ante un escenario financiero internacional cada vez más complejo. Las prioridades de la política económica del gobierno de la República son mantener y fortalecer nuestra estabilidad macro y continuar la implementación de las reformas estructurales como base para el crecimiento sostenido del país. El presidente Peña Nieto destacó que el país tiene un paso adelante en relación a otras economías emergentes. En la última actualización de sus perspectivas de la economía mundial, el Fondo Monetario Internacional afirmó que ante el débil repunte del crecimiento mundial, las economías están obligadas a realizar reformas estructurales. afortunadamente, México se ha adelantado en este proceso, lo que nos abre una gran ventana de oportunidad que debemos aprovechar. Mientras otras naciones apenas inician diagnósticos y buscan concretar acuerdos políticos para posibles reformas estructurales, en México ya estamos aplicándolas. Con información de Araceli Rivera, Notimex.